Los principales partidos de la posición en el Cabildo de Lanzarote han criticado duramente a Podemos y a su portavoz, Carlos Meca, por rechazar, a través de una consulta popular, realizar una moción de censura en la que el socialista José Juan Cruz fuera el nuevo presidente. Desde el PSOE explican en primer lugar por qué no van a cambiar a su candidato. El Partido Socialista también eligió a José Juan Cruz como candidato al Cabildo en un doble proceso, con avales y con primarias, con voto directo de toda la militancia, por lo que creemos, como es lógico, que ellos también tienen que respetar nuestra decisión y el Partido Socialista no va a cambiar candidatos a la presidencia del Cabildo. Tanto desde el PSOE como de Somos y Ciudadanos critican la actitud conformista de Podemos al no ejecutar el cambio y acomodarse en la oposición. La moción de censura contra Pedro Sánchez en la que varios partidos de la oposición estamos de acuerdo y en los que ellos se desmarcan. Y me hago siempre la misma pregunta, que es a qué vino Podemos a política, sino si vino a quejarse, que eso está claro, pero no veo que hayan venido a intentar cambiar las cosas y a progresar. La política no se hace solamente criticando lo que está mal, se hace construyendo y aportando y colaborando a la hora de que las cosas funcionen de otra manera. Y desde luego Podemos en ese sentido deja mucho que desear. Yo creo sinceramente que desde el principio Carlos Meca principalmente, la dirección de Podemos en Lanzarote, no ha querido formar parte de ningún gobierno. O sea, están cómodos en la oposición, están cómodos. Y eso humanamente es comprensible porque sinceramente en la oposición está muy bien, solamente se trata de señalar que es lo que los demás hacen mal, pero en realidad para poder cambiar cosas hay que estar en el gobierno. Yo creo que la ciudadanía de Lanzarote se merece otro tipo de política, otro tipo de políticos que se hayan presentado a las elecciones para intentar cambiar las cosas. Y al final lo que hemos visto es que por parte de Podemos, pues mire, primero era que no querían al PP, luego era que no querían a José Juan Cruz, luego era que ellos querían ser el candidato. Y así, pues oye, yo creo que la gente toma nota y en el 2019, pues creo que tiene que haber un cambio de cómo se están haciendo las cosas y sobre todo de aquellos partidos que vinieron nuevos a cambiar las cosas. Y parece ser que lo único que quieren es que todo siga igual y que su página de internet, como es el agitador, siga funcionando de maravilla como lo está haciendo desde el 2015. Desde la oposición se cierra ya definitivamente este intento de descabalgar a Pedro Sanginés de la presidencia del Cabildo y coge ahora más fuerza un posible pacto entre coalición canaria con el Partido Popular, PIL y Juan Manuel Sosa.